Un cerro se desgajó en la comunidad de San Luis Ayuca, en Jilotzingo, Estado de México, la noche de este viernes 13 de septiembre, tras la fuerte lluvia. A través de sus redes sociales, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que solicitó a Protección Civil Mexiquense mantenerse en alerta ante la situación de emergencia. Más tarde se reportó el rescate de tres personas tras el deslave del cerro Las Palmas. Los trabajos durante más de 11 horas permitieron a los cuerpos de rescate sacar a la familia que quedó atrapada para posteriormente trasladarlos a un hospital para su evaluación médica. La presidenta municipal de Jilotzingo, Ana Teresa Casas González, pidió a la población evitar transitar por San Luis Ayucan, ya que es una zona de riesgo, y pidió que permanezcan en sus casas hasta nuevo aviso. En tanto, siguen las labores. Hola, estamos en el centro de mando que oficialmente hemos instalado en el centro de San Luis Ayucan. Después de nueve horas de estar trabajando en las calles del municipio por diversos deslaves, les pedimos de la manera más atenta que sigan las instrucciones. El desgajamiento del cerro ocurrió tras la intensa lluvia de anoche, derivando en el desbordamiento de un río, por lo que el gobierno del Estado de México activó de inmediato los protocolos de actuación para la emergencia. Vecinos de San Luis Ayucan señalaron que hay casas afectadas y caída de árboles en diferentes puntos, como consecuencia de las intensas lluvias de este viernes 13 de septiembre.